Hola chicos, para esta tarde tenéis también una comprensión lectora. Le damos a este juego al enlace, comenzar, y os aparecerá un vídeo con un texto, ¿no? Tenéis un tiempo para leerlo. Veis aquí abajo hay un 1 en el segundo 50. ¿Veis? A los 50 segundos se activará la pregunta. Entonces tenéis ese tiempo para leer este trozo del texto. Ahora veréis, cuando llegue aparecerá la primera pregunta. Van a ser preguntas tipo test. ¿De acuerdo? Muy sencillitas. Si os dais cuenta son 3 preguntas. Bien, veis que la raya verde está llegando al número 1. En cuanto llegue aparecerá la primera pregunta. ¿Vale? Está llegando. Bien, ahí está la primera pregunta. Pues vosotros contestáis una o la otra. Y luego aparecerá, pues, comprobar y el vídeo continuará por donde se ha quedado. ¿De acuerdo? Luego aparecerá la segunda pregunta. Y finalmente la tercera pregunta. ¿De acuerdo? Me mandáis la foto de la pantalla última a mi correo. Como siempre. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.